¿Pueden meter a todos en una misma bolsa? ¿Cuánta gente hay más? 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 ¿No es tan fácil decir cierre o té más así como si fuéramos todos en la vida? No, yo tenía 18 años cuando entré ahí. Yo soy de la campo. Pero también, vos sabés, ¿tuvo privilegios o no privilegios? Obvio que lo supo. ¿Tú hubo sido el privilegio? ¿Por qué no sabés? ¿Tú hubo sido el privilegio? ¿Tú hubo sido el privilegio? ¿Tú hubo sido el privilegio? ¿Ustedes también? Perdón, yo lo he dicho. Están leído uno por uno. ¿Tú tenés a votar, presidente? Decíselo, no es hacer nuevo dar de un plumazo. No pueden cerrar la agencia TELAM así, de un plumazo, como si ninguno de los empleados sirviera para nada. No somos todos los mismos. Gente de 30 años de antigüedad. Quiero saber cómo lo van a hacer. Es una empresa que se creó por ley. La tienen que cerrar por ley. Que está de acuerdo con eso, que hay que estudiar los casos. Vamos a ver cómo lo hacen. Que hable con el presidente y que piense en la familia que hay atrás.